La última edición del Festival de Mérida ha dado pérdidas de más de 770.000 euros. Trinidad Nogales, consejera de Educación y Cultura, ha anunciado que solo se ha cubierto un 61,1% de las expectativas de público. En cuanto a lo que se refiere a la respuesta del público hacia el festival, no se han cubierto las expectativas de público, la valoración de expectativas de público que se había cuantificado en el presupuesto general del festival. Naturalmente, solamente se han cumplido en un 61% de lo que inicialmente se había valorado. Y esto, obviamente, para esta edición ha provocado unas cifras de pérdidas de cuantificación de taquilla de 773.223,49 euros. La consejera de Educación y Cultura ha dicho que habrá que reinventar el Festival de Mérida para que pueda seguir siendo viable. Por tanto, creo que ha sido una decisión colegiada de todas las instituciones que formamos parte de este consorcio. Creo que lo importante, como punto de partida, es conocer exactamente el estado económico del festival. Y a partir de ahí tenemos que reinventar el festival. La Junta de Extremadura le ha requerido, en reiteradas ocasiones, a la gerencia del festival la entrega de la documentación. Se nos ha entregado una documentación parcial que, a nuestro juicio, a juicio no solamente de nosotros, sino de la intervención, no era suficiente de ejercicios anteriores. Existe incluso una auditoría de 2009 precedente, donde ya se acusa, digamos, de falta de documentación, de falta de facilitar la documentación a la gerencia del festival. Y cuando nosotros llegamos al Gobierno de Extremadura, el 11 de julio, se nos transmite esta situación de punto de partida que volvemos a solicitar a la gerencia para que se nos entregue. Y el último paso es la intervención general de la Consejería de Hacienda para que fiscalice puntualmente las cuentas y sean las cuentas reales de la gerencia del festival, no las que se presentan. La consejera de Educación y Cultura ha anunciado que buscará responsabilidades por lo que considera una gestión inadecuada. Que la responsabilidad, hablando en Román Paladino, va a recaer sobre la gestión inadecuada. Lo que pasa es que la Administración, como decía el director general, tiene unos mecanismos de fiscalización que no son tan inmediatos y tan rápidos como los de la empresa privada. Casi 60.000 espectadores acudieron a las obras programadas en el festival. De estos, casi uno de cada cuatro no pagaron entrada, es decir, entraron con invitación. Indudablemente es una consecuencia que yo he destacado, son los datos objetivos que están encima. El festival necesita una financiación y la financiación mayor es la taquilla. Y, bajo nuestra opinión, no se puede alcanzar, en algunos formatos, casi dos de cada cuatro espectadores sean invitados. Al margen del protocolo y las normas habituales que rigen para este tipo de convocatorias culturales. Félix Palomero, director del Instituto Nacional de Artes Escénicas y de la Música, ha asegurado que el Ministerio de Cultura va a seguir apostando por el Festival de Mérida, al que considera un asunto de Estado. El festival, con independencia de que lleguemos a la conclusión de que la gestión ha sido más correcta o más incorrecta, el festival tiene la salvaguarda de las administraciones públicas, tanto desde un punto de vista formal, orgánico, como desde un punto de vista conceptual, que es el interés de seguir sacando adelante un gran festival. Y, por lo tanto, lo que invitamos un poco es a separar la gestión, a lo que llegue cuando tengamos los informes correspondientes, del festival como proyecto, que es lo que hay que trasladar y preservar como marca, como imagen. Desde distintos sectores de Mérida se ha pedido al Gobierno regional que haga el esfuerzo que sea necesario para asegurar la supervivencia del festival, un acontecimiento que se considera vital para la ciudad de Mérida.